Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, bueno el día de hoy vamos a hacer esta ensalada deliciosa un 2x3 así que bueno acá andamos en el trabajo haciendo aquí una deliciosa ensalada así que si gustas hacer esta receta conmigo vamos a empezar pondremos a hervir 8 tazas de agua, vamos a añadir hojas de laurel, pimienta y sal esto le va a dar un sabor exquisito a nuestra sopita, miren mis chatitos la sal bajo en sodio la verdad no tiene mucho sabor así que vamos a añadir todas estas bolitas que ves son piedritas de sal bajo en sodio, la famosa Himalaya estas las puedes conseguir en la Walmart y de hecho hasta la tienda 99 también las venden vamos a añadir pimienta negra, vean esta es una bien deliciosa están estas sopitas así que vamos a añadir la mitad, como que será una taza, una taza y media más o menos de sopa de codito vamos a añadirle como un tip principal, vamos a añadirle unas gotitas de aceite esto va a ser para que no se nos pegue nuestra sopa y quede bien bonita a la hora de cocerla y de drenar el agua, miren por acá ya tiene como 7 minutos vamos a retirarla del fuego vamos a tirarle todo el agua caliente para que no se siga cocinando y voy a añadirle agua helada y listo por acá vamos a hervir unos huevos mis chatitos el tip de aquí es que en cuanto empiece a hervir nuestra agua donde están dentro los huevos vamos a contar mínimo 3 a 4 minutos y listo, apagamos y apartamos por acá vamos a preparar otra vez un poco de agua con poquita sal vamos a partir aquí en trocitos pequeños nuestras papas esta ensalada lleva papa por acá miren ya drenamos todo el agua y ya quedó listo nuestra sopa de coditos en cuanto empiece a hervir aquí el agua de la papa voy a contar mínimo 5 minutos y vamos a revisar después bueno voy a empezar a hacer ya aquí nuestra ensalada deliciosa vamos a añadir ahí más o menos una fuerte cantidad de mayonesa poquita sal este vamos a poner mostaza pimienta y bueno no les recomiendo que le echen sal ya que la verdad el atún tiene sal pero bueno lo bueno que no se me saló ahí la comida vamos a añadir como unas 3 latas de atún vamos a poner aquí este elote cualquier verdurita que ustedes quieran poner por acá ya casi está listo nuestras papas miren ahorita te voy a mostrar a los 5 minutos que estaba hirviendo miren rápido este se coció nuestra papa y bueno vamos a drenar inmediatamente y vamos a colar nuestras papas por acá tenemos aceituna negra puede ser la verde pero bueno aquí tenían donde yo trabajo aceituna negra vamos a también a limpiar nuestros huevos cocidos tratar de quitarle más la yema y que quede más la clara cocida vamos a añadir ahí todos los coditos y tratar de que no se vean más coditos que la verdura y el atún bueno michetitos vamos a probar miren aquí tienen un rice crackers está deliciosa estas galletitas pero bueno puedes acompañarlo con galletas saladas bueno michetitos bendiciones para todos y espero que les haya gustado esta receta bendiciones bye bye gracias